Hoy volví, dormí en nuestra cama y todos siguen igual No hay nuestros gatos, nada cambiará, difícil olvidarte estar aquí Quiero, aún te amo y creo que hasta más que la piedra venenosa No te debo caber, me siento mutilado y tan pequeño Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, cómo fue que me dejaste de amar No podía soportar tu tanta falta de querer Hace meses solía escucharte y ser tu cómplice Y sé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amigo y fui tu compañero Hablando dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera estar fuerte para no pensar Corro para quitarme mi amargura Dice Ven Perdón, dice Ven Ven Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que te dejaste de amar No, 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 no No, 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 no Y cómo dice Y cómo dice Gracias.